Cambiamos de tema, nos enlazamos hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. El secretario Aurelio Nuño asiste a la presentación del informe de la consulta del modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria 2016. Fue elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos en la presentación de este informe. Saludo también al doctor Sergio López Ayón, director del CIDE. Muchas gracias, Sergio, y gracias por participar en este proceso tan importante de consulta para el modelo. También a la doctora Blanca Heredia. Blanca, muchas gracias por este extraordinario trabajo a ti y a todo tu equipo del PIPE en el CIDE. Saludo también con mucho gusto al senador Juan Carlos Romero Hicks. Muchas gracias, senador, por acompañarnos. A Carlos Mancera, gracias por el trabajo también del CONAPAS y por el informe que nos han presentado el día de hoy. A las maestras y maestros que nos acompañan, miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A diversos miembros de la sociedad civil que nos acompañan y que trabajan desde diversas trincheras a favor de la educación desde hace muchos años y tiempo. A los académicos que también nos acompañan. A las secretarias y secretarios de educación de diversas entidades de nuestro país que también están hoy con nosotros. Y finalmente a todos. Don Jaime, muchas gracias también por estar aquí al presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Déjenme en primer lugar empezar haciendo un gran reconocimiento al trabajo realizado por el CIDE y de manera muy particular por el PIPE y por la doctora Blanca Heredia y todo su equipo. Ana, muchas gracias por todo el trabajo y a todos los que participaron. Como lo acabamos de ver en la presentación de este informe. Fue todo un reto metodológico poder sistematizar y clasificar casi 300 mil comentarios u opiniones que a partir de los foros de consulta que se hicieron y de los comentarios que se hicieron en la plataforma electrónica. En fin, todas las fuentes de información que se abrieron para conocer opiniones y consultas se pudiera sistematizar. Este fue un esfuerzo gigantesco que se hizo por primera vez en nuestro país, incluso según me han comentado, un ejercicio de este tamaño posiblemente sea inédito no sólo en nuestro país, sino por lo menos en nuestro continente. O hasta donde llega así nuestra información y eso significó un gran reto, un reto con una gran imaginación e innovación para ver cómo se podía sistematizar y encontrar una metodología sólida, suficientemente flexible que pudiera atrapar y capturar la diversidad de comentarios para ponerlos en un documento coherente. Vimos ya en la presentación que nos hacía la doctora Blanca Heredia, por ejemplo, que se tuvo que utilizar un software especializado para poder sistematizar comentarios y que me corriges Blanca si estoy bien o mal en lo que voy a decir, pero por lo que dijiste en tu presentación, si es correcto, ha sido, dijéramos, en la historia de este software, este proceso ha sido donde más información se ha tenido que procesar. Y eso implicó una capacitación especial de todos los que participaron en este proceso del SIDE con la empresa que desarrolló este software y por supuesto de la empresa, de ver cómo su software se aplicaba por primera vez en algo de esta magnitud y con este grado de complejidad y de sofisticación. Y después, teniendo ese procesamiento, tener el extraordinario trabajo de los investigadores de Ana, del equipo que comandó Ana y Blanca, para una vez sistematizado ponerle orden a todos esos comentarios a partir de las propias propuestas del modelo. Y el día de hoy, después de un trabajo muy arduo, de muchas desveladas, de un gran esfuerzo, el día de hoy poder estarnos entregando este informe y además hacerlo totalmente público. De verdad, mi reconocimiento a esta entrega, mi reconocimiento a esta inteligencia, a esta creatividad y el haber aceptado ser parte de este gran proceso de consulta y ayudarnos a darle este orden, a darle esta sistematización y por lo mismo darle una verdadera utilidad a todas las opiniones y a los comentarios que se dieron en estos foros. Gracias por todo mi reconocimiento y muchas felicidades, Blanca, Sergio, Ana y a todo el equipo del SIDE. Muchas gracias.